Me pidieron de este lado que no podemos dejar de tocar un tema de George Gershwin porque creo que no tocamos Gershwin hoy. El primer tema era de Gershwin, pero... El primer tema era Gershwin. ¿A vos qué te pidieron? Pidieron Tengo Ritmo, I Get Rhythm, que es uno de los más conocidos. Perdón, perdón, perdón. A mí me pidieron Óleo, de Sonia Rollins. Pero no tiene nada que ver uno con otro. Sí. Yo no puedo dejar de tocar para esta mitad, hacia allá. Tengo Ritmo porque todos me lo pidieron. Y yo no puedo dejar de tocar porque me lo pidieron de esta mitad, para allá, Óleo, de Sonia Rollins. Tocá lo que quieras. ¿Qué vas a tocar vos? Tocá lo que quieras. Vos tocá, Tengo Ritmo y yo tocó, Óleo, qué sé yo. Es medio raro esto, ¿eh? Tocá lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!